El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, Capitán Alexander Díaz, entregó un balance de las actividades cumplidas por sus miembros durante las festividades de fin de año. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, en las últimas 48 horas, que comprenden del 31 de diciembre a las 6 de la mañana del día 2 de enero del año 2018, atendimos 71 incidentes, de los cuales están descritos 38 emergencias médicas, 15 accidentes de tránsito, trasladado de dos personas heridas por arma de fuego, trasladado de dos personas con herida de arma blanca, tres personas lesionadas entre riñas, intoxicados por gas lacrimógeno 3, un traslado, un acompañamiento, el acompañamiento en un intento de suicidio, un accidente ofídico, un control de abejas, un control de derrame, el cual se efectuó desde el parque infantil, desde exactamente la carrera 18 hasta la carrera 15, y en la base centro se atendió un accidente de tránsito y una emergencia médica. En el reporte del oficial no se tiene registro de nuevos quemados en Barranca Bermeja. El reporte que tenemos por parte del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Secretaría de Salud, es que se cerró con un balance de tres quemados en lo que corresponde diciembre del 2017 a primero de enero del 2018. Es el balance que podemos dar el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en las últimas horas del fin de año y en las primeras horas del año 2018. En general fue alto el número de casos atendidos por los bomberos durante el fin de año y el inicio de uno nuevo.